Y llegó el invierno Ok mis soñadores, vamos a hacer una pequeña actualización de cómo van estos blocos más Decoración de navidad, lista Árbol de navidad, listo Regalos de navidad, no listos Ir a patinar en hielo No listos Conocer Montremblant, listo Así que son muchas las aventuras que esperamos poder vivir este diciembre junto a ustedes Quiero hacer varios videos y vamos a intentar, en serio, en serio Esperemos que el tiempo, que mis estudios me lo permitan Y compartir con ustedes todos estos momentos especiales Quiero hablarles en el día de hoy Sobre los cuatro aspectos que yo tengo para comprar los regalos de navidad Si no los estoy viendo es porque estoy manejando Los cuatro aspectos que hay que tener en cuenta para un regalo de navidad Número uno En esta sociedad de consumismo enseñarles a nuestros hijos que las ropas también son un regalo ¿Por qué? Porque ellos la necesitan Así que el regalo, uno de los regalos de navidad es la ropa que ellos van a utilizar ese día Desde la ropa interior, pantalón, camisa, blusa, vestido Todos sus accesorios son parte del regalo de navidad Así que número uno, comprarle la ropa de navidad Es ideal regalarles un libro dependiendo de las edades Bueno, aquí en Canadá a cualquier edad es un buen regalo dar un libro Crear en ellos el hábito de leer Y que nosotros seamos parte de ese hábito ¿Cómo? Pues acostarnos con ellos, leer un libro Tener actividades exclusivamente de lectura Y no hay mejor manera de enseñar que dando el ejemplo Así que regalemos un libro Ese es un buen tip de regalo de navidad De camino a clases, miren qué sector tan bonito Les doy mi tip número tres Para regalos de navidad para nuestros hijos Queremos sembrar en ellos el valor de valorar las cosas que tienen Así que podemos ponerlos a escoger ¿Qué es lo que más quieren? ¿Cuál es su mayor deseo? Que ellos seguramente van a tener varias cosas Ellos siempre van a decir Quiero esto y quiero esto y quiero esto Seamos sabios No le demos todo lo que tienen Porque en la vida no podemos lograr todo lo que nosotros querramos Así que enseñémosles a valorar Y a que escojan, a que aprendan a escoger lo que ellos más desean A que se centren en qué es lo que ellos quieren Ese es mi tip número tres de este regalo de navidad Para nuestros hijos Y mi tip número cuatro de regalos de navidad Es algo que ellos necesiten No sé ¿Qué es lo que más necesita tu hijo en este momento? Analízalo Y ese será un buen regalo Y no necesariamente lo que necesiten Es los caprichos Muchos regalos en esta navidad Hazlos sentir que son especiales Y el verdadero propósito de la navidad ¿Por qué están recibiendo un regalo? Así que espero que les haya gustado este video Si es la primera vez que viene Bienvenido a la familia de soñadores Suscríbete y activa la campanita Para que recibas notificaciones Cada vez que subamos un video Regálame un like Si te ha gustado este video Compártelo Y síguenos en las redes sociales Tenemos mucho que mostrarles Y que contarles Espero que hayan disfrutado de este vlog más ¡Suscríbete y activa la campanita!